Yo creo que se ha decidido bien, porque creo que la decisión en este caso de Lopetegui es inesperada y precipitada para mí, pero bueno, a partir de ahí, evidentemente lo mejor para Fernando Hierro, creo que es una persona muy preparada. En resumen, me parece una decisión acertada del nuevo presidente, de Luis Rubiales. Yo creo que se ha decidido bien, porque creo que la decisión en este caso de Lopetegui es inesperada y precipitada para mí, pero bueno, a partir de ahí, evidentemente lo mejor para Fernando Hierro, creo que es una persona muy preparada. En resumen, me parece una decisión acertada del nuevo presidente, de Luis Rubiales.